El turismo de lujo ha ido consolidándose en los últimos años en Mallorca. Tras dos años marcados por la pandemia, en esta temporada el sector ha experimentado un incremento notable de visitantes. Y es que cada vez más empresas hacen una apuesta por el lujo al considerar que la isla cuenta con todo lo necesario para atraer a este visitante de alto poder adquisitivo. De hecho, aseguran que Mallorca cada vez está mejor posicionada como destino de lujo. El turismo de calidad es un turismo que invierte mucho en la isla, que deja mucho gasto, que es una apuesta de futuro. Y esto está haciendo que cada vez haya más empresas que se dediquen a este sector, que se reinventen, que nazcan ya con esta filosofía. Hay dos aspectos, la promoción que se ha hecho y el que creo que nos hemos creído que realmente somos una isla que tiene todo. Gastronomía, naturaleza, vino, deporte, tradición, cultura. Creo que ha hecho que Mallorca esté cada vez más posicionada como un destino de lujo. Además de los visitantes de alto poder adquisitivo británicos y alemanes, Mallorca también atrae las miradas de los turistas escandinavos, franceses y españoles. Y se consolida la llegada de visitantes premium norteamericanos gracias a la conexión directa entre Palma y Nueva York. Esta temporada el turismo de lujo ha cogido un fuerte impulso, recuperando e incluso superando cifras previas a las de 2019. Asimismo, desde el sector aseguran que la temporada turística se está alargando. Hemos tenido mucho visitante de calidad, luego hay que ver la rentabilidad y los costes con todos los problemas que tenemos alrededor de la inflación y la subida de costes, pero en principio podemos decir que después de estos años tan duros que hemos pasado, esta ha sido una muy buena temporada. Eso sí, pese a los buenos datos, el sector reconoce su preocupación por el incremento de costes y de la inflación, y advierte de la incertidumbre que rodea la temporada turística de 2023. Hay incertidumbre, hay incertidumbre para ver lo que pasa la temporada que viene. Vamos a tener que estar preparados y ver si somos capaces de repetir lo que ha pasado este año, si va a ser una temporada más parecida a 2019, que ya la podríamos firmar, o a ver qué viene. Hay que estar a la expectativa. Una temporada, la de 2023, rodeada de incertidumbre debido a la situación económica. Sin embargo, desde el sector del lujo se muestran confiados en volver a alcanzar buenas cifras de ocupación.